Definida la llave de la fase 3 de la Copa Betplay Di Mayor 2021. En la fase 3 harán parte los cuatro clubes clasificados de la fase 2 y 10 equipos de la Liga Betplay Di Mayor primer semestre de 2021 que no clasificaron a la Conmebol Libertadores o Conmebol Suramericana. La Copa Betplay en su tercera fase tendrá los siguientes partidos llave A, Boyacá Chico Llaneros, llave B, Patriotas de Boyacá Real Santander, llave C, Jaguárez de Córdoba frente a Barranquilla, llave D, Deportivo Pereira frente a Boca Juniors de Cali, llave E, Alianza Petrolera frente a Millonarios, llave F, Independiente Medellín frente a Lonce Caldas, llave G, Atlético Bucaramanga frente a Envigado. Estos partidos serán de ida y vuelta. La programación se estima que los partidos de ida se jugarán entre la semana del 28 de julio. Los compromisos de vuelta se jugarán en la semana del 4 de agosto. Alianza Petrolera iniciará el segundo semestre jugando en condición de local frente al cuadro de los Millonarios de visitante en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.